Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un experto de Kaspersky Lab Latinoamérica. Él se va a presentar y nos va a contar qué hace en la compañía. Hola, ¿qué tal están? Mi nombre es Dimitri, trabajo como director del equipo de análisis e investigación de Kaspersky para Latinoamérica. Entonces investigamos los ataques que vienen aquí a Latinoamérica en el sentido informático. Ok, Dimitri, cuéntanos un poco cómo cambiaron las predicciones con el COVID. De hecho, todo cambió para lo peor, o sea, la situación ha empeorado en realidad. Nuestra principal predicción de que el ransomware iba a ser más dirigido, iba a robar la información, extorsionar la víctima, se ha cumplido al pie de la letra. Y con el coronavirus, más bien este cumplimiento se ha hecho más real y masivo, porque la gente está trabajando desde las casas, se necesita tener condiciones remotas. Los atacantes abusan de estas posibilidades desde sus puntos remotos. Se meten entonces a las infraestructuras y lanzan el ransomware infectado. Dimitri, ¿cuál vendría siendo el top 5 de las principales vulnerabilidades o vectores de ataque de los cibercriminales en Latinoamérica? Vimos esto primero. El abuso del RDP, Remote Desktop Protocol, el protocolo de escritorio remoto, ¿no? Es el protocolo nativo de Windows que permite conectarse de un equipo al otro, de un equipo a un servidor. ¿Por qué? Porque ya viene por defecto en el Windows y para levantarlo es fácil. Y las contraseñas que ponen la gente son débiles, así que se puede aceptar. Otros, los que tienen como soluciones comerciales, no sé, con Cisco, con Pulse Secure y otros, nunca han pensado que de por sí el core, o sea, como equipos, pueden también tener vulnerabilidades. Entonces, nunca los han parchado. Para los criminales fue todavía más fácil, pan comido, explotar las vulnerabilidades, obteniendo el control sobre las redes y metiéndose ahí adentro. Una vez adentro, ya tienen toda clase de arsenal. Por ejemplo, acaba de salir, explotar, que se llama Zero Logon, Zero Logon. Permite obtener los credenciales del controlador del dominio. Ya el juego terminó. Es como que el rey de la montaña. Ok. Ese es uno, ¿no? ¿Cuáles son los otros cuatro que tú dices están en el top 5 de los más peligrosos? Pues hemos visto la propagación de los troyanos también bancarios. Por ejemplo, en particular, uno que se llama Agent Tesla. Este viene muchas veces disfrazado a través del correo electrónico. ¿Cómo lo hacen? Muy, muy, muy interesante. Cuando comprometen, por ejemplo, una compañía X, encuentran en el buzón del correo de la compañía X, correos legítimos de la compañía Y. Y entonces están enviando en el nombre de la compañía Y, correos a una compañía que no existe, dominios que no existen. Entonces, el correo tradicional, como funciona, tiene que rebotar a quien supuestamente envió originalmente el mensaje. Y por lo que están enviando en el nombre de la compañía Y, le regresan los mensajes que nunca enviaron. O sea, se les devuelve algo que nunca enviaron. Pero ellos miran estos mensajes y dicen, wow, mamá, mira, yo nunca mandé eso. ¿Y qué son esos pagos aquí? Me dicen que enviar dinero. Yo nunca lo mandé. A ver, a ver, a ver. Entonces, a puro miedo, comienzan a dar clics, abren estos mensajes y contraen las instrucciones de Agent Tesla, que al final, el robo de dinero y todo esto. Entonces, perdido. Ok, listo. Ya vamos dos. ¿Cuáles serían las otras tres que tú dices son mortíferas? Habíamos visto también, por supuesto, como las infecciones que están sucediendo hoy en día dentro de las páginas web. Esto es muy interesante, porque siempre estamos acostumbrados a que no des clic en correos, en los enlaces, en esto, no descargues nada, no ejecutes nada. Por último, mira todo el tráfico del internet que está saliendo de tu máquina y todo esto. Y es correcto. Pero, ¿qué pasa? Que hoy en día los criminales han comenzado a atacar sitios web, negocios en línea, en los cuales ellos modifican el código original del portal, que puede vender zapatos deportivos, medicinas, comida, muebles, lo que quiera, celulares, no importa. Es un comercio en línea, ¿no? Comercio electrónico. Entonces, el malware, sí, el código malicioso, está corriendo dentro de este código web en el servidor. Nunca se descarga la máquina de quién va a perder el dinero, es decir, del cliente de este sitio web. La persona va, elige los muebles, los zapatos o comida, va al carrito a pagar al final. Y definitivamente, por lo que el código, hay también insertado el código malicioso dentro de la página web, este se encarga de extraer la información de las tarjetas de crédito, débito o cualquier sistema de pago. Entonces, todo el crimen sucede, por decirlo así, en el aire, sin que la víctima descargue nada. Pero el efecto, el impacto, el impacto que recibe es inmediato, ¿no? Una pregunta, en ese caso, las entidades que certifican como VeriSign y demás, ¿no notan este tipo de códigos inyectados? No, ese es el problema. Porque ellos, por ejemplo, las emisoras de certificados electrónicos, básicamente lo que hacen es certificar que la conexión entre el usuario y el sitio web sea una conexión segura, cifrada con un certificado válido, fuerte y así por el destino. Pero no pueden certificar qué es lo que va a correr en el sitio web como tal, dentro del código, ¿no? Y ahí puede pasar lo que quiera. Y hay muchísimas campañas de estas, de este tipo de ataques en Latinoamérica. Se llama Magecard, Magecard. Es un grupo, ¿no? Especializado en esto. Y han comprometido muchas, muchas tiendas en línea. Yo he visto, en serio, desde que alguien dice, necesito comprarme un audífonos, una webcam, unos zapatos, hasta, no, muebles para la casa, cualquier cosa. O sea, estas tiendas están realmente al acecho. ¿Y cuál es el consejo en este caso para prevenirlo? Para el usuario final es muy complejo. Aquí le toca confiar únicamente en su antivirus. ¿Por qué? Porque cuando visitamos un sitio web, y si este sitio web tiene un web skimmer, o sea, un programa de código malicioso que corre en el sitio web, igualmente nuestro navegador lo interpreta. O sea, lo interpreta y así es como puede, cuando ponemos los datos de la tarjeta, ellos pueden entender que esta es una tarjeta. Bueno, en fin, si es que tenemos un buen antivirus, y este antivirus realmente funciona, o sea, es bueno, entonces va a detectar estas inyecciones web en el servidor. Y lo que va a pasar técnicamente es que a la víctima, ¿no? En el momento cuando esté pasando al checkout, por ejemplo, ya eligió los productos, dice, bueno, añadir a la canasta virtual, y dice, ir a pagar. Da clic y ir a pagar, el antivirus, si es bueno, va a detectar esto, y va a bloquear el sitio web. Va a decir, el sitio web está infectado, este es el nombre de la amenaza. Entonces, como que la transacción no se ha hecho. Productos elegidos, pero no se procedió al pago. Ok, ok. Bueno, ya llevamos tres de las cinco amenazas. ¿Cuáles serían las otras dos así mortíferas? Bueno, móvil, ¿no? Las cosas móviles nadie ha cancelado. Y de hecho, no sé, ahora en la pandemia nos hemos vuelto más móvil que antes, porque tenemos que hacer muchísimas cosas en línea, de hecho, ¿no? Hemos visto que, sin embargo, muchos productores de aplicaciones necesitan monetizar su trabajo, porque ahí está el negocio, o tienen que hacerlo, aplicaciones pagadas o gratuitas, pero de todas formas, para hacer algo gratuito, ¿cómo lo subsiste? O sea, ¿cómo pagas tu conexión en internet? ¿Qué sé yo? Entonces, muchos desarrolladores de software, de las aplicaciones para móviles, comienzan a integrar SDKs o componentes, digamos así, de código de terceros, que lo que hacen es mostrar la publicidad a los usuarios, ¿no? Entonces, es así como, digamos, alguien descarga un cronómetro, una calculadora, una linterna, lo que yo, lo que quiera. La abre y después de pocos segundos le aparece un banner publicitario ahí abajo y como que le está tapando la vista y todo esto. Y siempre le dicen, pero miren, si quieres, compras la aplicación, te lo quito. Bueno, esta situación molesta a los usuarios, aparte de que les comen sus datos, y también viola su privacidad. Entonces, la gente se ha dedicado a buscar programas que bloqueen esta publicidad, ¿no? Que diga, bueno, bloqueame eso. Y hemos visto entonces que una de las amenazas más relevantes en Latinoamérica es precisamente un bloqueador falso de publicidad. Es como que con eso le va a mostrar más publicidad, le va a poner más tráfico, como que el tiro por la culata. Pero también tienen, tienen en el top de las amenazas móviles, están los troyanos bancarios móviles, por ejemplo, de Cerberos. Cerberos es un troyano potente que puede robar los credenciales de la banca móvil de cualquier banco en Latinoamérica. Eso también está ahí presente. Y muchas otras amenazas que hacen que, pues, aunque uno tenga una sensación como que falsa, de que, bueno, el celular no es tan susceptible a los ataques, pero sí, de hecho, más que una computadora, ¿no? Una pregunta ahí, Dimitri. Y es, sabemos que hay sistemas operativos más seguros que otros y más actualizados que otros. Eso quiere decir que, por ejemplo, los usuarios del iPhone se pueden sentir más seguros o igual son muy vulnerables. En parte, ¿no? Aquí hay que también como que separar las amenazas por un troyano bancario o qué tal igualmente robar la privacidad de uno, mostrar la publicidad, robar los datos móviles. Muchas veces, ¿qué pasa? Que una casa de software produce aplicaciones para ambas plataformas, ¿no? Tanto para las plataformas móviles de Apple como para también Android. Y, bueno, entonces trabaja incluso con las mismas casas de SDKs. Las integran igual. Entonces, uno puede tener Android, pero va a tener las mismas cosas que el otro usuario en el iPhone. Me refiero a la misma cantidad de publicidad y todo. Aunque Apple está poniendo un esfuerzo especial en proteger la privacidad de los usuarios, de los clientes de Apple, pero al final hay algo que se llama como que zona gris que no es malicioso porque no le están instalando nada y es como que, sí, bueno, deja esos SDKs ahí. Y eso es lo que está pasando. Es así como hemos visto también a veces cuando comenzó la pandemia, salieron reportes hasta con mapas en tiempo real que la gente vino de este lugar, pasó las vacaciones aquí, se fue allá, pero así en puntos como si fueran un juego donde uno está... Una estrategia, sí. Exacto. Y eso fue gracias a esos SDKs integrados en las aplicaciones que proveen la información de los usuarios. ¿Dónde están? ¿Por cuánto tiempo están? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Esa zona gris terrible. Ok. ¿Y cuál es la última amenaza que tú ves en ese top 5 que ha sido mortífera hasta el momento? Sí, phishing. Nadie lo ha cancelado, pero el tema es que también phishing ha llegado a ser móvil, ¿no? El phishing tradicional que tenemos en los correos hasta a veces ya es filtrado por nuestros productores de correo, ¿no? El Outlook de Microsoft, Gmail de Google, no sé, el antispam de ProtonMail y así. Pero en el celular nadie está filtrando. ¿A qué me refiero? Es que ahora hay phishing que está circulando en WhatsApp, en Telegram, en Instagram, en esas plataformas donde más bien todo contenido es bienvenido a menos que esté violando las políticas de uso. No sé, el odio racial, el contenido explícito y cosas así. Pero el de fraude, especialmente cuando es un fraude fino, como que, no, mira, por fin llegaron las máscaras, mascarillas del N95. Uno puede pagar al final, recibir algo que no es. Y cosas así. Entonces, hemos visto un incremento tremendo de ataques de phishing móvil, específicamente en el WhatsApp, donde también están incitando a la gente. Mira, para cobrar este bono de tantos pesos, necesitas poner tus datos. Llenas esta encuesta, llenas esto, llenas otro, y te vamos a dar entonces un cupón para que tú vayas a comprar algo ahí en el almazán. Los datos recolectados personales son valiosísimos porque se pueden ya cometer muchísimos tipos de fraude en el nombre de la persona, llamando al banco o simplemente empleando otras como jugadas de la ingeniería social. En fin, es como que la víctima pierde sus datos así como así directamente en el WhatsApp. Precisamente para allá iba yo. Hoy nos decían que un buen antivirus puede ayudar a prevenir este tipo de amenazas. Pero creo que la ingeniería social no se puede prevenir con un antivirus. ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva de expertos en seguridad? Es una lucha, una lucha así cuerpo a cuerpo. Yo lo recuerdo muy bien cuando comenzó la pandemia. Estábamos así todos en casas metidos. Lo que hice fue... Hice un llamado público en el Twitter. Les dije, amigos, les ayudo a todos. Cualquier cosa que potencialmente sospechosa que encuentran, repórtenme y yo les ayudo. Entonces la gente comenzó a reportar más de mil retweets y comencé a bloquearlo. Bloqueamos... Yo no sé cuántas cosas pude bloquear, pero les ayudamos a esta gente. Y fue en particular en Colombia, fue en el Ecuador, bloqueando los sitios y también hasta eliminando los dominios. Aparte de crear como mecanismos de defensa para los productos de Kaspersky, que también hay gratis, o sea, hay productos gratuitos, para eso no hay que comprar y también van a proteger. Pero también me dediqué a reportarlo. Por ejemplo, si es un dominio que estaba corriendo sobre tal proveedor, reportado el proveedor, el proveedor le daba de baja. O si yo veía que había como que un patrón en la creación de dominios, yo lo que estaba haciendo es bloquear como que de antemano todas las campañas, futuras campañas que ellos iban a lanzar. Entonces, ellos creaban nuevas páginas, pero por lo menos para los usuarios de Kaspersky ya todo estaba bloqueado. Y fue interesante. Yo creo que hicimos un buen trabajo. Y ya llegamos a un punto en el cual una inteligencia artificial, por así decirlo, pelea con otra. Sí, por supuesto. La inteligencia artificial o machine learning, también como alguien podría decir, es importante. ¿Por qué? Porque, pero ¿cómo funcionaría? No puede funcionar igual sin la ayuda del hombre. O sea, se necesitaría entonces que en los dispositivos móviles de la gente o máquinas, donde quiera, estén productos, ¿verdad? Esos productos son como sensores. Entonces, los sensores están recopilando información que dice, por ejemplo, de repente, no sé, 10.000 usuarios comienzan a dar clic en una página cuya reputación es dudosa o es desconocida. No se conoce nada sobre eso, ¿no? Entonces, a partir de esas métricas, de esas dinámicas, un robot, obviamente, no un robot como un teleaparato. No, un bot. Exacto, ¿no? Exacto. Un algoritmo, ¿no? Matemático. Podría tomar acciones, entonces, ¿no? De, por ejemplo, verificación de este sitio, descargar el contenido, qué palabras tiene, y crear entonces una regla de bloqueo de este sitio. Ok. Bueno, y la última pregunta ya para cerrar la entrevista es, ¿cómo cambia ese top de Latinoamérica versus el de Colombia? ¿O es el mismo tipo de amenazas? No, de hecho, en cada país las amenazas son diferentes. Pronto en Brasil es muy típico ver las cosas de bankers, ¿no? Los troyanos bancarios. Es algo que está ahí de día a día, vamos a ver. En Colombia lo que hemos visto es que hay muchos programas RAT. RAT son los programas que permiten al atacante a tener el acceso remoto al equipo. Entonces, el atacante se habilita, por decirlo así, al máximo. O sea, puede tener el control completo del equipo. Esto incluye la cámara, esto incluye también micrófono, esto incluye también, no sé, búsqueda de los documentos en la máquina, y así por el estilo. Y en este momento estoy mirando también el top aquí de amenazas detectadas en los negocios. Y también se ven mucho también los ataques esos a través de los negocios en línea, lo que estábamos recién discutiendo. También troyanos que vienen en PDFs, o sea, documentos de PDFs uno puede abrir. Y también el lucro a través de los navegadores modificados. O sea, cuando uno pesca alguna de estas vainas que están ahí y que todo le transforman el navegador y también se ve mucho la presencia del Emotet. Emotet es una amenaza, es una botnet que puede hacer cualquier cosa. O sea, puede instalar otros programas de código malicioso, puede robar datos, puede instalar ransomware. O sea, Emotet es como un arma universal. Entonces, si estuviéramos hablando con mi tía, ¿cuál sería el consejo? Compre un antivirus, ¿cuál? Sí, sí, yo le diría que sí, ¿no? O sea, porque tal como, no sé, si es mi familia, yo igual, tienen que tener antivirus, el mejor, ¿no? Por lo menos, como que claro, el mejor para cada uno tal vez podría ser como que, pero claro, tú trabajas en Kaspersky y vas a decir que es el mejor. En Kaspersky puedo recomendarlo a mi familia porque está en mis manos el poder de bloquear algo de esto. Yo mismo lo acciono. Pero cada persona puede también elegir que antivirus utilizar guiándose por los portales de test de los antivirus donde se les pone a prueba, comparación. Y esos test, esas páginas hay dos muy importantes, grandes, son independientes, no reciben el dinero de nadie, no pertenecen a ninguna compañía y es av-test.org ese es un laboratorio que está en Alemania y el otro es av-comparatives.org ese es un laboratorio que se encuentra en Austria y ellos eso es lo que hacen, a eso se dedican, ponen en prueba diferentes soluciones de antivirus entonces uno puede entrar ahí y también a partir de las métricas y los resultados ver cuál le conviene utilizar y así tener lo mejor que puede tener en este tiempo. Perfecto, muchas gracias Dimitri. Igualmente, muchas gracias Felipe. Bastante gran honor.